¿Por qué iba alguien a construir Stonehenge? ¿Por qué invertir todo ese esfuerzo en construir estas estructuras de piedras que vemos en tantas zonas del mundo? Exacto, aliens. No, no, venga, ya en serio. El tiempo. En Stonehenge, justo el día del solsticio de verano, el sol se alinea con ciertos megalitos del complejo. Estas piedras funcionaban como un calendario. ¿Y por qué esa obsesión por el tiempo? Bueno, si no sabes cuándo tienes que plantar o recoger, tu tribu puede palmarla. Por eso invertían tantos recursos, para que su conocimiento del tiempo fuera el mejor posible. Ya, pero ¿era necesario hacerlo todo con piedras enormes? ¿Por qué no construir lo mismo con madera? Pensad en lo finamente colocadas que tenían que estar estas piedras para que justo el día correcto estas alineaciones se produjeran. Una estructura de madera podría moverse por una tormenta o cualquier otro accidente. Si lo haces con unos buenos pedrolos, eso no lo mueve nadie. Y así ha sido durante milenios, los relojes más antiguos del mundo. Así que no os preguntéis.